Como animales de zoológico El instinto si que nos ganó No, no, me quiero controlar Cuando empiezo no puedo parar Yo no se si quieres novio o no Y la verdad me vale un rabano No, no, me quiero controlar Ya sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mí, ay, no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Luego una cosa nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Vamos a darle no te quites Hoy quiero decirte Pase lo que pase lo que pase Esto no es casualidad Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué, mi amor? Sofía Cabo No, no, en serio No, no, en serio No, en serio No, en serio